El primer día, cuando abrimos las puertas del gimnasio, teníamos gimnados que... Que iba a haber una fila de gente ahí afuera esperando. Y cuando llegó, era solo un muchacho. Otras veces la gente venía y tenía que comprar cosas, guantes, wraps, y cosas, mouthpiece. Y no teníamos nada para vender. Yo creo que hemos tenido algunas fallas y creo que es común para un negocio pequeño. Pues son cosas que uno aprende con el error. ¡Gracias!